¿Cuáles son las posibilidades? Lo hicimos bien, hoy las incidencias nos favorecieron en ese caso y las supimos aprovechar, pero insisto, la jugada del penal y expulsión es determinante para el desarrollo del partido, fue justa, pero bueno, cambió lo que puede ser un partido totalmente diferente, también nosotros tuvimos la capacidad de poder aprovecharlo. ¿Pero sor? No, yo creo que ya el partido de Copa pasado entre semana tuvimos contundencia, hoy de vuelta, hicimos 10 goles en una semana, esperemos poder seguir por ese camino. Bueno, igual trabajar es un poco difícil en estas dos semanas porque se nos van 8 o 9 jugadores, nos llegan recién la otra semana, el jueves, y se hace un poco complicado poder trabajar en ese sentido. Pero bueno, son las reglas que hay y hay que aceptarlo. Lo que sí es que tenemos que ganar en casa para cerrar como tiene que ser y después, bueno, veremos si nos alcanza. Por eso, bueno, lo que se viene a fin de año. Mira, nosotros estamos acá hace, no sé si 3 o 4 semanas, jugamos 4 partidos de Liga, 2 de Copa, estoy adaptándome de vuelta a lo que es el fútbol mexicano, a los jugadores, mientras tanto en este proceso tenemos que ganar, pero a mí me parece que todos los días que vamos trabajando y partidos que vamos jugando el equipo va agarrando lo que yo quiero. Y bueno, ojalá que tengamos la chance de entrar a la Liguilla, vamos a llegar muy embalados y dentro de un mes en el Mundial del Club vamos a llegar mucho mejor todavía. Así que estamos muy ilusionados con lo que viene, nos queda descansar, ganar la última fecha, ver si nos toca entrar a la Liguilla y si no prepararnos con todo para el Mundial del Club es porque tenemos jugadores para dar una sorpresa. Bueno, ya está puesto antes, esos son los calendarios tan apretados que hay en el fútbol. También si nosotros llegamos a entrar a la Liguilla tenemos que viajar muy apretado con cómo son las fechas, pero está puesto así, sabemos de antemano y hay que aceptarlo, otra cosa no se puede hacer. Lo bueno sería que la última fecha los que juegan por algo jueguen al mismo horario. Bueno, estaría bueno eso para que no haya ningún tipo de especulaciones. Te lo voy a responder dentro de 15 días cuando termine el partido. Esto no es un emagrecimiento, sino que hay que hacerlo. Nosotros hemos dejado hacer algunas cosas en partidos anteriores, así que si no llegamos a entrar no es por el último partido, sino por los dos partidos de local, Chivas y Veracruz, tenemos que haber ganado. Hoy estaríamos calificados, pero yo sigo soñando despierto y tengo la ilusión de que vamos.